Hola, soy Facundo Manes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, vengo a conducir la fragmentación y no me importa en cuántos bloques se dividan juntos por el cambio. Si son cinco, son cincuenta. Yo juntaré pedacito por pedacito y lo voy a unir. Para que me entiendas, Diego, quiero ser el marubotana de la democracia que integre las diferentes partes en una gran masa. Pero no Malena ni Sergio, porque esa es para ñoquis horribles, esa masa. No, señor. Yo quiero una masa como aquella del glorioso 1983, la de Raúl Alfonsín. Deliciosa con valores, que tenga huevo, harina, agua, manteca, pero sobre todo, esperanza. Bueno, déjenme contar la información. ¿Qué pasa con el radicalismo, Jessica? ¿Y qué quiere hacer este señor que está acá? Lamento, Facundo, que hace un rato te bajaron de la presidencia del bloque. Se enteró en vivo, se está enterando en vivo. No, no, no. Sí. No, gracias por reconfirmar el gesto de humildad que tuvo. Hola, soy Facundo Manes. Para cederme la presidencia a Rodrigo de Loredo. Es así. Sí, póngale. ¿Cómo es? No, bueno, había dos presidentes del bloque. Este bloque estaba partido por un lado de Loredo, por el otro lado del señor Manes. Manes y sigue de Loredo, se unifica el bloque y Manes afuera. No, afuera no, sigue en el bloque, pero no es el presidente. La UCR no se dobla ni se rompe, se transforma, se resignifica. Es así. Bien. Es como te decía. Pero no es presidente del bloque. O sea, estamos tratando de elaborar algo nuevo. Si no nos animamos a amasar juntos, como pretendemos que nos vaya bien con las pruebas PISA. Yo lo repito porque es muy inteligente. Si no nos animamos a amasar juntos. Hay tantas cosas que tengo en la cabeza. Si no nos animamos a amasar juntos. ¿Cómo pretendemos que nos vaya bien en las pruebas PISA? Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Está bien. Hola, soy Facundo Manes y me llaman el Albert Einstein de los Juegos de Palabras. Van seis minutos de aire y usted le dijo la palabra cerebro. No, bueno, pero hoy justo te iba a presentar el libro, el nuevo libro que te va a encantar. ¿Cómo se llama? Se llama ¿Te interesa el cerebelo? Vení y conocelo. Qué fino, Einstein. No, por favor. Es café, fallo. Se acuerda que eran maquitas en café, fallo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, todo rima cuando se trabaja codo a codo y dando el paso. Me emociona que por fin te des cuenta. Yo digo, conocí el sistema desde adentro, me moví en sus entrañas cual alien gelatinoso. Comprové su estado putrefacto y salí al exterior para gritar bien fuerte, hola, soy Facundo Manes y de esto se sale con más radicalismo. Porque, seamos honestos, de esto se sale con más educación. Es una frase que nunca se dijo en la Argentina. No, jamás. Se sale con más socialdemocracia en este momento. Para que no se te olvide. ¿El argentino está pidiendo más socialdemocracia o qué plato está pidiendo? De esto se sale con más educación. Está bien, sí, estamos en acuerdo. Y el único partido que le importa en serio la educación es al radicalismo. Al menos reconozcanlo. Pero escúcheme, Facundo. El único partido que habla de educación es el radicalismo. Es así. Facundo, usted, perdón, ¿usted quiso ser gobernador? Sí. No. Perdió la interna con Santilli. ¿Quiso ser candidato al presidente? Le dijeron que no. ¿Quiso ser jefe de bloque ahora? Le dijeron que no. Pobre. Medio. Ya sé, Pablo, que está de moda pegarle a los radicales. Sí. Sobre todo. Se hace el vivo de León. No. A los nuevos radicales. Datos no opinión. A los que mergen a las nuevas figuras. Es así. Yo recuerdo muy bien que las intermedias, Facundo Márez sacó un montón de votos ahí cuando... Pero perdió el paso. Está bien, pero sacó un montón de... Lo hice ganar a Santilli. Ahora quiero ganar a Santilli. Lo hice ganar a Santilli. Y el mejor discurso... ¿Por qué perdió Santilli ahora la gobernación? Porque no tenía, hola, soy Facundo Márez. Queda dicho. Queda dicho. Prefirió dar el paso con pose y perdió. Bueno, es así. Yo era lo nuevo y prefirió la vieja política. Bueno, no importa. Pablo, no importa. ¿Sabés qué? Como dice esa gran frase de Karate Kid, retroceder nunca, rendirse jamás. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Lo extrañábamos. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Bueno.